Saludos a todos los amigos de Noticias 24-7 que nos siguen a través de las redes sociales y también a los que nos escuchan a través del 940 AM. Como saben, todo lo que ha provocado María alrededor del mundo ha sido un movimiento en el que se han unido nuestros artistas y deportistas de fama y de talla internacional y precisamente me encuentro con uno de esos deportistas que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto y me refiero a Iván Rodríguez. Bienvenido a Noticias 24-7. Gracias, gracias por tenerme. Bueno, además de lo que ya le has dado al país con todo lo que has hecho a nivel profesional llevando el nombre de Puerto Rico en alto, llegas a la isla para brindar ayuda en este momento difícil. Hoy vas para Carolina. Sí, voy para Carolina, voy para el edificio San Antón en Los Ángeles, ahí en Carolina y vamos a estar ahí dándole este camión que ven aquí atrás, ese va para allá, para Carolina. Así que vamos a estar allá varias horas y tratar de darle a ellos lo mejor que podamos. Para ti, que eres un deportista, ¿cuál ha sido la importancia de unirte a estos esfuerzos igual que lo han hecho artistas también que viven? Es muy importante porque nos hemos unido mucho, no solamente nosotros los atletas, sino los artistas, todos los que hemos representado a Puerto Rico por muchos años, pero también lo que veo bien bonito y positivo es que toda la gente en Puerto Rico está unida y todos nos estamos apoyando de uno al otro. Yo sé que la situación es muy difícil, pero lo único que podemos hacer es seguir hacia adelante, seguir positivos, seguir unidos y seguir hacia adelante. Yo sé que con el nombre de Dios nos vamos a levantar y vamos a ser mejor, vamos a estar más fortalecidos, pero lo que tenemos que ahora mismo es mantenernos positivos y seguir ayudándonos. ¿A qué otras comunidades has ido y cómo ha sido la reacción de la gente al verte? Bueno, ayer estuve en Vegabaja, ayer fui a varios sitios en Vegabaja, hoy voy para Carolina, mañana voy a ir a Corozal, vamos a otro pueblo y otro barrio en Corozal y el impacto ha sido en grande, obviamente hay mucha gente que necesita comida, agua, más agua que comida, la gente siempre lo que están pidiendo es agua y agua y agua y vamos a hacer lo posible para seguir adelante, seguir ayudándolos, pero ha sido bien, el impacto ha sido bien, bien positivo, muy organizada la gente, la gente ha cooperado muy bien con nosotros y hasta ahora la logística se nos hace más fácil y mejor cuando hay personas que están en línea esperando por sus oportunidades, que eso es lo mejor que podemos hacer en este momento. Yo sé que ya mismo partes donde estás residiendo ahora mismo, pero ¿tienes planificado regresar otra vez? Sí, claro, como tú dijiste, esto es 24-7, esto no para, ya pues lo que hemos traído a Puerto Rico pues ya viste que está saliendo y quiero estar ahí presente para dárselo a la gente aquí en Puerto Rico que necesita y sí, voy a regresar ya a Dallas y voy a seguir trabajando, ya hay muchas personas y compañías que quieren cooperar con nosotros que eso es muy importante y otra cosa pues también que posiblemente me voy a enfocar ahora es en viviendas para tratar de ayudar a la gente que necesitan y tratar de arreglarle sus casos. Muchas gracias, te dejo porque sé que vas para Carolina, la gente te está esperando, gracias por estar con nosotros. Bien amigos, esa es la información que tenemos, la importancia, hay que resaltar en estos momentos que se unen los puertorriqueños que están en la diáspora también incluyendo a nuestros artistas y deportistas como Iván Rodríguez que a través de su imagen logran también atraer ayuda para el país. Esa es la información que tenemos, ahora continuamos con más de esta cobertura. Gracias.